A continuación se da cuenta de los expedientes relativos a la Declaración de Área de Rehabilitación Integral y Área de Renovación Urbana de las Viviendas de Titerroi. Juan Salazar, Valterra y José Antonio, cuyo informe a continuación se transcribe. Asunto, Área de Rehabilitación Urbana de las Viviendas. Visto escrito y remitido a esta oficina técnica fecha de 12 de julio de 2011, por el que se solicita por el señor Consejal de Medio Ambiente el inicio de trámites para abrir expedientes de la Declaración de Aruari en las Viviendas de Titerroi, Juan Salazar, Valterra y José Antonio, se tiene el honor de informar en el marco del Real Decreto 2066-2008 de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, y Decreto 135-2009 de 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias para el periodo 2009-2012, se desarrolla una política cuyo enfoque se dirige, entre otros, en prestar especial atención a los barrios vulnerables o desfavorecidos dentro del contexto global de la ciudad. Visto un anteriormente referido Real Decreto y requerimiento efectuado por el señor Consejal de Medio Ambiente, así como informa la arquitecta municipal del que resulta, el Pleno de este Ayuntamiento debe aprobar si procede la Declaración del Área de Rehabilitación Integral ARI o Área de Renovación Urbana. En el caso de Titerroi, existe actualmente una Declaración de ARI. La memoria programada presentada a raíz de esta declaración dio como resultado un presupuesto de rehabilitación inviable e inasumible por las Administraciones dado el estado real de las viviendas que se pudo comprobar en el estudio de campo realizado como complemento de dicha memoria programa. De este modo, la única solución viable pasaría por la reposición de las viviendas declarando Área de Renovación Urbana. Existe la posibilidad de crear una figura mista, Aruari, ya que hay viviendas que se han constatado se encuentran en buenas condiciones en cuanto a resistencia estructural. Extrapolando el estudio de campo realizado en Titerroi, dado que se edificó en la misma fecha con idénticas características en José Antonio, se debería aprobar Área de Renovación Urbana, ya que, como se ha explicado anteriormente, el alcance de la renovación urbana Aru, ya que, como se ha explicado anteriormente, el alcance de una rehabilitación integral dispara los costes y hace que la operación sea inviable. En el caso de Valterra, se encargó por parte de la Oficina Técnica un informe pericial del estado actual de las viviendas que establece como conclusión el importante deterioro que sufren las mismas, debido principalmente al agotamiento de la capacidad portante de la estructura, agravado por otras muchas patologías. Estas circunstancias hacen de nuevo plantearse la inviabilidad de una rehabilitación, debiendo optar por la Declaración de Área de Renovación Urbana. En cuanto a la vivienda de Juan Salazar Ortiz, en los estudios previos realizados por la Oficina Técnica, se ha podido comprobar que el alcance de las patologías detectadas no es tan grave como en los casos anteriores, afectando las necesidades de rehabilitación a la mejora de las condiciones de accesibilidad en las zonas comunes de fachadas, cubiertas e instalaciones. Dado que no se han detectado problemas estructurales, se considera que las actuaciones previstas de mejora tienen cabida dentro de los parámetros establecidos para la Declaración del Área de Realización Integral. Primero, dentro de las actuaciones que podrán ser objeto de ayuda se hallan las de rehabilitación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, la renovación de áreas urbanas y la erradicación de la infravivienda y el chabolismo, incorporándose la participación de los ayuntamientos en actuaciones protegidas en áreas de urbanización prioritaria de suelo, áreas de rehabilitación integral, áreas de renovación urbana, ayudas para la erradicación del chabolismo y promoción de alojamientos para colectivos especialmente vulnerables u otros colectivos específicos en suelos de titularidad municipal. El proceso de tramitación consta de la siguiente fase. El ente gestor o promotor de la actuación realiza la solicitud ante la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos, aportando la documentación requerida. Realizada la solicitud, la Dirección General referida emitirá una resolución previa de la actuación, condicionada a la viabilidad para formalizar el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Vivienda para su inclusión dentro de los objetivos. Una vez formalizado dicho acuerdo, mediante acuerdo de comisión bilateral se procederá a la declaración de ARU o ARI. En la misma constarán las ayudas económicas correspondientes a la actuación. Se recogerán las condiciones para alguna de las correspondientes subvenciones, atendiendo al grado de desarrollo y justificación de la inversión, en función de la disponibilidad presupuestaria, así como de las determinaciones establecidas en los respectivos acuerdos. Segunda. En cuanto a la naturaleza urbanística de las denominadas por el texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias, aprobada por decreto legislativo 1 barra 2008 de mayo, se constituye como unidad de referencia para actuaciones de gestión urbanística, resultando de lo dispuesto en el artículo 144, que se considera área de rehabilitación integral, en la que se puede integrar tanto operaciones de rehabilitación integral como actuaciones de renovación. Aquella área de gestión donde se realiza una actuación sobre todos sus recursos y cuyo objeto sea la rehabilitación física, social, económica y funcional de una zona urbana con destino turístico residencial, integrada o no, en un conjunto de valor cultural. La delimitación de dichas áreas por planes generales de ordenación se podrá establecer en sus determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2b.5 del texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias. Considerándose precisa la celebración de acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, vista la propuesta realizada por este ayuntamiento y a la vista del requerimiento efectuado por el Instituto Canario de la Vivienda, procede con carácter previo a analizar de forma subsinta lo que a la vista del anteriormente referido el Real Decreto 2066-2008 de 12 de diciembre, se consideran actuaciones en áreas integradas, ARIS, y áreas de renovación urbana, ARUS. El programa ARIS recoge actuaciones de mejora de tejidos residenciales en el medio urbano y rural, recuperando funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales que precisen la rehabilitación de sus edificios y viviendas, a la superación de situaciones de infravivienda y de intervenciones de urbanización o reurbanización de sus espacios. Dichas áreas deberán haber sido declaradas por la comunidad autónoma. En cuanto al programa ARUS, establece las condiciones básicas para obtener financiación del plan para la renovación integral de barrios o conjuntos de edificios de viviendas que precisen de actuaciones de demolición y sustitución de los edificios, de urbanización o reurbanización, de la creación de dotaciones y equipamientos y de mejora de la accesibilidad de sus espacios, incluyendo, en su caso, procesos de reloj cotemporal de los residentes. Dichas áreas deberán ser al igual que las áreas declaradas por la comunidad autónoma. En estos supuestos, si la operación de reforma interior hiciese necesaria una nueva ordenación pormenorizada del ámbito o la aprobación del instrumento de equidistribución que corresponda, deberá contar en el momento de la solicitud con al menos la aprobación inicial del instrumento de ordenación urbanística o de ejecución necesaria. Los ámbitos de suelo urbano sujetos a renovación urbana o a rehabilitación integral se considerarán unidades de gestión urbanística cuando así lo determine el planeamiento que los delimite. Cuando este instrumento lo permita expresamente el planeamiento de desarrollo, que en su caso contenga la ordenación pormenorizada completa, podrá dividir tales ámbitos en dos o más unidades de actuación diferenciada, según las características de dicha ordenación y de la programación que se determine para su ejecución. Se deberán establecer las determinaciones precisas para regular y posibilitar el objetivo de renovación o rehabilitación propuesta, así como las directrices necesarias en orden a elaborar los programas anuales de rehabilitación integrada y, en su caso, de adhesión o rehabilitación que sean precisas para el cumplimiento de sus objetivos. Finalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del reglamento, precisamente los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55-2006 de 9 de mayo, los procedimientos de formulación y revisión o modificación de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales territorial o urbanística podrán iniciarse de oficio o cuando esté legalmente previsto a instancia de parte, pudiendo acordarse, si así se estimara la suspensión cautelar del otorgamiento de licencia. El acuerdo de inicio determinará como mínimo el cronograma de plazos, así como el departamento de servicio al que se encomienda la instrucción e impulso del correspondiente expediente administrativo. De conformidad con lo expuesto en el artículo 24 del decreto 55-2006, exclusión del procedimiento de evaluación ambiental al órgano ambiental. Procede, por tanto, a la vista del informe técnico, junto así como a la vista de las actuaciones propuestas en los informes de viabilidad y pericial adjuntos, procederá a la determinación ARIS o ARU a las que deberá acogerse disponiendo 1. Determinación del perímetro de las áreas, así como del programa ARIS o ARUS, al que según determinaciones técnicas obrantes en expediente deben ser solicitadas y declaradas por la comunidad autónoma la determinación ARIS o ARU a la que deberá acogerse, y en su caso, fase 2, según los artículos 48 y 52 del Real Decreto 2066-2008. Tomar acuerdo sobre iniciación del procedimiento de modificación puntual del Plan General de Ordenación de Recife a los efectos de limitar el área de rehabilitación objeto de actuación José Antonio, con el contenido mínimo establecido en el artículo 12 del Reglamento de Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por decreto 55-2006 de 9 de mayo. Tercero, modificación del acuerdo plenario de fecha 20 de septiembre de 2010, con el objeto de subsanar las deficiencias apuntadas en informe emitido por el Instituto Canario de la Vivienda en fecha 10 de febrero de 2011. Es cuanto se tiene el honor de informar, la oficina técnica, Sheila Betancourt, ha sido firmado. Interviene el concejal del PIL, don Juan Jesús González Docal, quien pregunta si son todos ARUS menos uno. Interviene el concejal del Grupo PP, don Joel Delgado Cáceres, que indica que si cuando los técnicos vayan a intervenir, ven que si en vez de un ARUS debe ser un ARUS, será un ARUS. Tras las intervenciones anteriores, en aplicación del voto ponderado, por 25 votos a favor, se propone al Pleno que acuerde lo primero. Lo siguiente, primero, aprobar la declaración de área de rehabilitación integral y o área de renovación urbana en las viviendas de Titerroy, Juan Salazar, Valterra y José Antonio. Como es lógico, nosotros desde el PNL vamos a aprobar esta propuesta porque está avalada por informes técnicos que ya se realizaron en su momento y que ha demostrado que el ARUS que se quería realizar en Titerroy no era viable por los informes que lo avalan, diciendo que el coste sería superior que hacer una área de reposición urbana y no una área de restauración. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con los informes, estamos de acuerdo que hay que hacerlo y empezar a trabajar de una vez por todas con la valentía que haya que tener para ejecutarla. Nuestro voto va a ser a favor. Estamos de acuerdo en que esto siga su trámite lo más rápidamente posible y que, bueno, efectivamente, asumirlo con valentía y yo creo que con unanimidad porque es un caso urgente, necesario y prioritario para este ayuntamiento. Nada más, muchas gracias. En el tema que nos ocupa, sí tengo que decir, como decía el compañero del PNL, que es un tema que ya se afrontó en la corporación pasada. Isabel Mesa, una concejal del PIL, fue la que inició esta batalla de declarar a Aries o Aru zonas de la ciudad que se encuentran en un estado lamentable y con informes técnicos que nos dicen que hay que hacer este trabajo. Es un trabajo difícil, es un trabajo que no se va a acabar hoy, ni mañana, ni pasado, que va a traer muchos problemas, que va a poder ser usado políticamente, y desde aquí hago un llamamiento para todas las fuerzas que no utilicen las viviendas de las personas en mal estado, de las personas deprimidas políticamente, y tengo que decir que fue Isabel Mesa la que cogió el toro por los cuernos, declaró el Aries que fue a distancia de lo que le dijeron que tenía que hacer, es verdad que luego salía un valor de 14 millones de euros y desde el gobierno de Canarias le dijeron que era inasumible y que era mucho más barato en la otra fórmula, que simplemente se trata de tirar las casas y hacerlas nuevas. El PIL está totalmente a favor de iniciar este trabajo, va a ser complicado. Vemos que desde el concejal Joel se ha optado con valentía por ir a cuatro rehabilitaciones, hablamos de 700 viviendas, dudo mucho que el Estado y el gobierno de Canarias tengan dinero para traer todo ese dinero para Recife y afrontar ese reto y desde el PIL lo único que podemos hacer es apoyar esa iniciativa, que vaya todo bien, estamos dentro de la mesa que se ha creado del Aries y estamos dentro también de las mesas de contratación para su contratación. Queremos apoyarles, que siga así y sobre todo que se dé mucha información a los vecinos y que no se hable a día de hoy de viviendas posibles que se pueden hacer, duples o no, porque todavía no estamos ahí, solo estamos en declarar el área, mandarlo al gobierno de Canarias y ver si hay dinero para realizarlo. Nuestro voto va a ser a favor y seguimos el empeño. Gracias. El Grupo Socialista va a votar a favor de la propuesta, primero porque lo avalan los informes técnicos, en segundo aparece ahí vivienda en torno a los años 50, también plantea sobre la baja calidad de sus materiales, de la inflada vivienda y también porque de alguna manera yo creo que eso hace justicia con los ciudadanos y ciudadanas de los barrios, de la periferia, donde se alcanza por una vez una igualdad de oportunidades al resto de los vecinos. Por tanto, desde el Grupo Socialista va a apoyar la propuesta que se ha presentado. Muchas gracias. Desde el Grupo de Coalición Canarias, claro que vamos a apoyar esta iniciativa. La lástima, la pena, es que no se haya hecho en el momento que había que hacerlo, señor alcalde. Además, usted ya era alcalde en aquella ocasión. Ahora, alguno de los concejales que habló antes que yo, decía que no se utilizara políticamente este tema, pero no dejaba de alabar la acción de alguna concejal del anterior consistorio. Si lo hizo bien, vayan también mis alabanzas. Pero tengo algunas dudas, visto los resultados que se produjeron en la anterior legislatura. Solo me cabe o me resta decir que va a contar con el apoyo de Coalición Canaria para este y para todos los asuntos que sean realmente importantes para Arrecife y para los arrecifeños. Pero sí sería deseable que tuvieran tanta premura con este y con otros que afectan a los más desfavorecidos como la tienen para otros que afectan a los que no lo son tanto. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, quería felicitarles a todos ustedes por la altura de mira que han tenido en este pleno hoy. Saben que lo hemos dicho en las comisiones informativas que hemos conformado para mantenerles informados puntualmente tanto a ustedes como a los vecinos de las acciones que íbamos llevando a cabo. Y fundamentalmente era felicitarles a todos por esa altura de mira que han tenido con este asunto. En primer lugar, se trata de dignificar la vivienda de más de 700 familias del municipio que viven en unas condiciones que, como todos sabemos, son bastante lamentables. Ha habido transparencia desde el minuto uno con este asunto. Ya les digo, conformando esa comisión informativa que cualquiera de los miembros de los concejales de la oposición también pueden convocar en cualquier momento por si se enteran de cualquier cuestión que requiere una explicación por parte de este concejal. Y además decirles también que son cuatro zonas, que son cuatro áreas que se encuentran muy degradadas, que datan de los años 50. Algunas eran del Instituto Social de la Marina, otras eran del Ministerio de Vivienda, transferidas después a las comunidades autónomas. Y que son viviendas que la mayoría de ellas se encuentran en un estado lamentable y bajo puntales. Además, este programa recoge que el Ministerio de Vivienda junto con el Gobierno de Canarias contemplan fondos o partidas presupuestarias para que los municipios se puedan acoger a esas subvenciones de rehabilitación integral o de renovación urbana. Incluso puede ser la combinación, como es el caso, de las dos áreas para una zona concreta. Quiero que tengan claro también desde el principio que la actuación que vaya a tomar el Ayuntamiento de Arrecife, y digo Ayuntamiento porque es una determinación que vamos a tomar todos, va a estar siempre avalada, como es el caso de hoy, por todos los informes técnicos municipales. Hemos estado también asesorados por los informes técnicos del Gobierno de Canarias y por aquellas valoraciones que nos han hecho también desde el Ministerio. Todo viene recogido en el decreto 135.2009 por el que se regulan las actuaciones del plan de vivienda en Canarias, en materia de vivienda, y que el Ayuntamiento de Arrecife lo único que tiene que hacer es acogerse a lo que dice este decreto, presentar la documentación en tiempo y forma. A través de la última intervención que tuvimos con la consejera se nos informó de que estas comisiones bilaterales pueden surgir durante el mes de octubre y ella se comprometió a que Arrecife podría presentar su memoria al programa y que ella intentaría retrasar para que Arrecife tuviera tiempo esa comisión bilateral con la Secretaría de Estado de Vivienda. Por eso, a partir de ahora, yo les pido que pongan todo su conocimiento, toda su predisposición al servicio del Ayuntamiento de Arrecife para tratar de ayudar a este grupo de Gobierno a sacar un proyecto que ya les digo que es de todos y no es solo de unos pocos. Al mismo tiempo, les vuelvo también a pedir un ejercicio de responsabilidad porque es fundamental que en este periodo de tiempo, en este plazo que nos encontramos, cuando falta menos de un mes para esa comisión bilateral tengamos todas las ideas claras, todos los proyectos presentados, la documentación, esta limitación que tenemos hoy aquí que es fundamental, que es una de las documentaciones que nos exige la comunidad autónoma para después llevarla a esa comisión bilateral y simplemente se trata de aprobar las zonas que están descritas aquí en los informes de la Técnico Municipal que si quieren se los paso a leer pero bueno, leyéndolo todos en los informes que tienen en la Olimpá será suficiente un poco para ir acortando y desde luego eso, desde luego volverlas a felicitar a todos por esa altura de miras que han tenido y agradecérselos en nombre de la Corporación. Muchas gracias. Bien, votos a favor del dictamen. Por unanimidad, se aprueba el dictamen. Gracias.